Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Espero tengan todos un excelente día. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les doy la bienvenida a su programa Médico de Cabecera, un espacio dedicado al cuidado de tu salud de MVM Televisión. Recuerda que estamos ubicados en Belisario Domínguez 1200 y transmitimos a través del canal 152 de Easy o puede ser también en streaming en www.mvmtelevisión.com. Antes de empezar con el tema que está muy interesante de hoy, les voy a decir brevemente nuestros teléfonos de contacto y redes sociales. El del estudio es el 205-6300 y para mensajes de texto 951-237-1003. El día de hoy es programa grabado, así que no podremos contestar preguntas durante el programa, pero de todos modos lo haremos a través de las redes sociales. Así que síganos en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno en Facebook o bien en MVM Televisión Oaxaca o en Twitter, arroba MVM Televisión. Entonces nos vamos a la consulta del día. El día de hoy tenemos con nosotras a dos expertas porque vamos a hablar de crianza positiva. Es acerca de educar con amor y respeto. Con nosotros tenemos a la licenciada en psicología Nayat Setuna Curioca, quien tiene además una maestría en psicología clínica e infanto juvenil. Además tenemos a la licenciada Claudia Morales Palacio, quien también es psicóloga con maestría en psicología clínica. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto recibirlas y pues qué bueno que aceptaron nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Gracias, Jessica. Gracias. Pues antes de empezar, para ya hablar bien acerca de este tema, vamos a ver una cápsula informativa que preparó producción y regresamos con ustedes ya para adentrarnos. Claro que sí. Vamos, por favor, a una cápsula informativa. No se pierdan los detalles de este programa que va a estar tan interesante. Aunque a muchas personas la presencia de un trato amable y sobre todo las muestras de amor en la vida diaria no significan algo indispensable para el desarrollo de sus actividades cotidianas, El amor y el respeto son bases para un buen entorno positivo en todos los sentidos. El amor y el respeto son pilares importantes para un crecimiento humano y sano que deben estar presentes desde nuestros primeros años. Todo esto implica la presencia de valores, sentimientos positivos y hábitos bondadosos que nacen desde el núcleo familiar. La familia es el primer contacto que tenemos desde que nacemos y conforme nos vamos criando, adaptamos y aprendemos características que nuestros padres, hermanos, abuelos y demás generaciones nos transmiten. Por ello es importante que en esta primera institución se desarrollen relaciones amables, estables y muy agradables para nuestro desarrollo. Los padres de familia son los primeros responsables de la crianza de sus hijos. Jerárquica e independientemente de cuestiones morales, ellos deben tener buen testimonio primeramente con sus hijos, pues inculcar el amor y el respeto, además de un conjunto de valores, garantizará a individuos plenos y felices, sobre todo cuando esto se inculca desde el ejemplo, es decir, un padre debe ser coherente en lo que predica e inculca, tanto en las acciones de su vida diaria. Una persona que está criada con amor, respeto y muchas características positivas más, tendrá un equilibrio espiritual y la energía adecuada para desempeñarse de forma estable con su entorno. El amor y el respeto deben ser características básicas en una persona. Bueno, pues este fue un breve resumen de lo que significa crianza positiva, pero pues para eso tenemos a nuestras expertas para que nos hablen más a detalle. ¿Qué es en sí la crianza positiva o disciplina positiva? Bueno, para empezar, la disciplina positiva no es solo una palabra de moda como tal, ¿no? Es un estilo de crianza basado en el respeto y el amor hacia los hijos. Esto obviamente va a generar vínculos sólidos y va también a promover un adecuado desarrollo. Por lo tanto, la formación de individuos felices, independientes, seguros y sobre todo emocionalmente sanos. ¿Y cómo podemos nosotros implementar en casa o en sí qué es lo que podemos hacer? Bueno, realmente sí me gustaría que tuviéramos claro que la disciplina positiva, la educación positiva como tal no es que dejemos a los niños hacer lo que quieran, ¿no? O que ellos sean los que mandan. Finalmente, es muy importante seguir algunos puntos. El primero es el establecer límites claros. Estos deben de ser respetuosos, es decir, no gritos, no insultos, no etiquetas, no golpes. También deben de ser consistentes, es decir, siempre pasa lo mismo, esté yo o esté otra persona y también, bueno, que no dependan de mi estado de ánimo. Finalmente, dependen de la conducta del pequeño. Y, bueno, también debemos de tomar en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el pequeño. No le podemos pedir a un niño de dos años que esté sentado media hora, porque finalmente el objetivo de su etapa es, pues, brincar, moverse, ¿no? Y, en cambio, a un niño de diez años, sí le podemos pedir, pues, que esté sentado media hora, por ejemplo, ¿no? Otro punto más también es la presencia constante de los padres. Sabemos que hay papás y mamás que trabajan, pero el estar 15, 20 minutos con los pequeños, eso va a ser significativo para ellos. ¿Y a qué me refiero con estar con ellos? Básicamente es jugar con ellos, ¿no? Ponernos en su nivel. A la comidita, a las luchitas, jugar fútbol, con los muñecos. El chiste es que interactuemos realmente con ellos. No sirve de nada estar cinco horas con los niños, de las cuales cuatro estoy en el Face, en Watts, y la otra hora estoy arreglando papeles de la oficina, lavando platos y poniendo ropa en la lavadora. Realmente ese tiempo no lo pasé con mi pequeño, ¿no? Otro punto más también muy importante es un ambiente adecuado, el cual debe de ser constante y predecible. Cambios de casa, de escuela, de enanas continuos no benefician nada a los chiquitos, ¿no? Y también el hecho de que los niños sepan que papá y mamá los quiere, pase lo que pase y se porten como se porten. Es muy importante que ellos sepan que aunque tengan conductas inadecuadas, papá y mamá siempre los va a querer. Y aún más importante diferenciar la conducta del pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, al niño le cuesta trabajo levantarse, no es un flojo, ¿no? Al niño le cuesta trabajo en la materia de matemáticas, no es un tonto, ¿no? Esto, de alguna manera las etiquetas, las niños se las van comiendo, ¿no? Y finalmente es el papel que ellos van a tener que desempeñar adelante. Y el último punto, pero uno de los más importantes, son consecuencias lógicas, ¿no? ¿A qué se refieren las consecuencias lógicas? Te voy a platicar un poquito qué son las consecuencias lógicas. En primera instancia me gustaría clarificar el término, porque comúnmente asociamos a consecuencia con castigo, ¿no? Las mamás y las maestras dicen, te portaste mal, vas a tener tu consecuencia, ¿no? No hiciste la tarea, entonces vas a tener tu consecuencia. Y no, la palabra consecuencia se refiere en sí a cualquier evento que sigue a una conducta. Entonces podemos hablar de consecuencias agradables y consecuencias desagradables. ¿Qué serían las consecuencias agradables? Ver la televisión, ir por un helado, jugar, salir al parque. ¿Cuáles son las consecuencias desagradables? No jugar hoy videojuegos, hoy no ver tele, no salir hoy al parque o con los amigos a jugar. Ahora, ¿cómo vamos a implementar estas consecuencias? Bueno, las consecuencias agradables deben seguir a las conductas apropiadas. Y las consecuencias desagradables deben seguir a las conductas inadecuadas. Aquí entraría también lo que nos comentaba Claudia hace unos minutos, que tiene que ser congruente y no un día sí hubo consecuencias y al otro día ya mamá no tiene ganas y ya no le dijo nada. A veces le celebramos, se subió al sillón, ja, 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 y qué chistoso y no sé qué. Y al día siguiente mamá está de mal humor y entonces lo regañamos y le decimos, bájate del sillón, qué barbaridad, cómo estás brincando. Entonces siempre tiene que depender de la conducta del niño la consecuencia que yo voy a establecer. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, a María, María, si tú haces la tarea, vas a ver tu programa de televisión. Si María cumple con la tarea que sería la conducta adecuada o la conducta esperada, va a tener una consecuencia agradable, que es poder ver la tele. Ahora, si María no cumple, no va a ver la tele. Y vuelvo a lo mismo, no importa si está la abuelita, si está el papá, si está el tío o la nana que la está cuidando. Depende de la conducta, de hacer o no la tarea, que María pueda ver la televisión. Y si nosotros permitimos que no hizo la tarea, pero con tal de que no esté llorando, la dejamos ver entonces su programa de televisión, ya no tendemos congruencia y entonces la niña a la siguiente va a hacer lo que quiera. Exactamente, probablemente ya no va a hacer la tarea. Va a decir que de todos modos no pasa nada. Exactamente, pobrecita, es que no hizo la tarea, pero que le damos chance de ver la tele. No, pues no, ya establecimos este límite y hasta ahí tiene que llegar. Ahora, tenemos que también tener consecuencias que sean proporcionales a la conducta del niño. ¿En qué sentido? Bueno, una consecuencia agradable. Hiciste la tarea, tienes tele. No, no porque hiciste hoy la tarea te voy a comprar la muñeca de la vida. O sea, y también, no hiciste hoy la tarea, bueno, te castigo o más bien te doy una consecuencia desagradable que es la televisión. Y, este, por un día, ¿no? No hiciste la tarea una semana sin ver la tele. Aquí eso sería importante que muchas veces, cuando ya estamos enojados, nos sacan de quicio y utilizamos palabras que no son reales, que no vamos a cumplir. Como, por ejemplo, si no haces la tarea, nunca más vas a ver la tele. O sea, hay que ser también realistas porque nunca va, no va a ser realmente que nunca vaya a volver a ver la tele. Ahí es donde entramos en un poco de incongruencia y el niño, entonces, no sabe realmente qué hacer. No entiende esa consecuencia, este, ¿cómo me dijiste? Consecuencia desagradable. Desagradable, exactamente. No entiende realmente que fue una consecuencia desagradable porque ese, pues, nunca, ni él mismo sabe. Además, en realidad, pues, siempre le vas a volver, o sea, pasa el mes y seguramente en ese mes ya le dejaste ver la tele. Sí, no es algo factible. Entonces, ya no le permitiste al niño vivir verdaderamente la consecuencia. Y también no es proporcional, o sea, verdaderamente merece un día que no hizo la tarea, merece la pena un mes sin ver la tele. Así es. Y además, no le estás permitiendo al niño practicar otro tipo de conductas, que son las conductas adecuadas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y este es como un pilar fundamental de la crianza positiva, que nosotros reforcemos conductas adecuadas en nuestros hijos. O sea, ¿qué hacemos comúnmente? Nosotros castigamos o ponemos consecuencias desagradables a las conductas inadecuadas. Vamos a dejar hasta acá lo de consecuencias desagradables porque regresando de un corte comercial, vamos a ver precisamente los castigos y los golpes. Así que no se despeguen de médico de cabecera. Vamos a corte comercial. ¡Gracias!